Música Después de varios meses de trabajo en conjunto con CCU y con Carrefour, bueno, llegó el día de la instalación del Ecopunto. Música Estamos armando un módulo para Usina Eco, un módulo que armamos en taller, desmontable, lo trajimos desarmado y lo armamos acá. Música Estamos montando acá en el hipermercado Carrefour de Luján, este punto de acopio, que va a funcionar para que la gente pueda traer sus residuos y que Usina Eco lo pueda diferenciar y reciclar. Música Como empresa, intentar hacer un aporte a la comunidad de Luján para no solo reducir el impacto de nuestra actividad, sino también generar conciencia y promover el reciclaje. Música Estamos muy contentos de poder arrancar hoy con este laburo impecable con todo el equipo. Así que muchas gracias, especialmente al equipo de CCU, por todo este trabajo. Música 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 Música